Les doy la bienvenida a Política en Femenino, estamos muy contentas de empezar una quinta temporada, finalmente, ya saben, Política en Femenino es una plática, una plática muy amenia, un chisme que nos echamos cinco mujeres que nos comprometimos y que ahora, bueno, nos falta una y los programas son en memoria de nuestra amiga Cecilia Monzón y por eso empezamos esta quinta temporada con el pie derecho, dando un nuevo paso para nosotras que es tener invitadas y invitadas muy especiales, mujeres, políticas, feministas, especialistas en democracia, como siempre lo hemos hecho y esperemos que les guste muchísimo. Bienvenidas, bienvenidos todos a otro capítulo más de Política en Femenino, para nosotras es un sueño para las que integramos, porque estamos en el quinto, en la quinta temporada, lo que empezó como algo en pandemia, en un grupo de amigas que coincidíamos, hoy se convierte en un proyecto que además cobijado por un proyecto extraordinario y gigante como es Quibernos, como es la red de políticas públicas, entonces estamos cumpliendo un sueño nos falta una, siempre lo vamos a recordar, que nos falta Cecilia Monzón, pero creo que hoy es más que nunca un impulso para seguir trabajando y de verdad que estamos de manteles largos, como decimos en México, no echamos cuetes porque de veras no podemos, estamos en un lugar cerrado, pero si no los echaríamos, ya ni fumar me, si ya ni fumar me dejan, si ya ni fumar me dejan, imagínate si me echo unos cuetes, peor tantito, pero yo feliz de estar, yo soy Nora Escamilla y contenta de estar con ustedes y quiero presentarles a nuestra invitada de lujo, ella es Gloria Álvarez, es guatemalteca con raíces húngaras y cubanas, es licenciada cum laude de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política por la Universidad Francisco Marroquín, única universidad libertaria en el mundo, tiene posgrado en Economía y Política en la Universidad de Georgetown, quiero contarles que ella es conductora de radio y además autora de libros, la primero, el de 2016, que se llama El Engaño Populista, en 2017 se aventó otro libro que es Cómo hablan con un progre y bueno, ella solita se respondió y en 2019 ahora tiene un libro que se llama Cómo hablar con un conservador, o sea que para todos hay. Y por si fuera poco, Gloria ha impartido más de 3 mil conferencias en diferentes partes de América, Estados Unidos, Hong Kong, Australia y Europa y algo que es importantísimo y que nos llama la atención a todas las mujeres, a todas las feministas, es que Gloria presentó su candidatura presidencial a Guatemala en marzo de 2019 y como buena mujer, como buena feminista, aferrada a lo que es correcto y a lo que debe ser, en 2023 nuevamente con 15 propuestas libertarias. Estamos felices de tenerte acá, Gloria. Bienvenida a Política en Femenino. Creo que es la vez más bonita y chingona que han leído mi biografía. Muchas gracias. Bienvenida a Política en Femenino. Gracias, gracias. Esperemos que no sea la última, por supuesto, y estamos seguras de que te vamos a volver a tener aquí. Y bueno, pues vámonos al chismecito, a lo que nos gusta en este lugar. Y va una pregunta muy directa, Gloria, y quiero que nos contestes, obviamente desde tu perspectiva, desde toda la historia y la trayectoria que ya nos acaba de contar Nora, ¿cuáles crees que deberían de ser las tres principales propuestas de política pública para los candidatos o candidatas al Ejecutivo Federal en las próximas elecciones en México? Creo que hay temas que tanto la izquierda como la derecha, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, están cegados a de verdad entrarle de fondo. Uno de ellos, y lo veo en toda Latinoamérica en general, es que la base fundamental de los gobiernos debe ser la seguridad y justicia. No hay presidentes en Latinoamérica que tengan las faldas o los pantalones de decir que la mayor parte de lo que se recauda en impuestos debería de ir a seguridad y justicia, desde que un crimen se comete hasta que se encuentra el culpable, con policías bien remunerados, jueces independientes, cárceles de primer mundo. Esa es la base fundamental de un gobierno. Y cuando vemos a toda América Latina, nuestros gobiernos hacen demasiado de lo que no tienen que estar haciendo. Secretarías para el fútbol, subsidios para los tuertos, no sé, de cualquier tontería que se inventan, pero nunca vamos a lo fundamental, y esto se sabe en México y ustedes lo tienen con la compañera que desgraciadamente perdieron y perdió todo México, que les arrebataron, porque los gobiernos en Latinoamérica no hacen lo fundamental que es seguridad y justicia. En el caso de mi país, por ejemplo, donde hay 11 muertes violentas diarias, un robo cada seis minutos, solamente dos centavos de cada quetzal van a seguridad y justicia. ¿Y eso en qué se traduce? En que 98% de los crímenes quedan impunes. Si no hay presidentes que propongan voltear el presupuesto para darle esa prioridad a seguridad y justicia, no vamos a avanzar. Segundo, despenalizar las drogas. Me parece que seguimos siendo unos hipócritas en este continente si consideramos que vamos a tener una política transparente teniendo a las drogas como un mercado completamente ilegal. Y aparte que es un tema totalmente álgido para la sociedad, es un tema que no le gusta hablar a la gente, pero que siempre y todas y todos lo sabemos, está ahí latente. Y la tercera para mí que es fundamental es la separación absoluta y constitucional entre economía y gobierno. Mientras sigamos teniendo gobiernos que son dueños de empresas, de petróleo, de recursos naturales, la corrupción va a seguir. Si de verdad queremos gobiernos transparentes, los tenemos que limitar a seguridad y justicia, separarlos de la economía, permitir que la economía fluya libremente en una prosperidad incluyente donde todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley. Es inaudito que en el siglo XXI sigamos viendo los mercados y sobre todo el mercado de la fuente número uno de la economía que es personas con mente cerrada de decir vamos a tener fronteras cerradas, vamos a tener proteccionismos, aranceles, vamos a agarrar al contrabando como un delito cuando no es más que libre comercio. Para mí esas son las tres cuestiones fundamentales, seguridad y justicia, despenalización de las drogas y separación absoluta entre economía y gobierno. Las dos preguntas que te haría respecto a esto porque me parece bastante interesante, incluso podría ser polémico, es respecto al tema de libertad económica. ¿Cómo integras tú en un país tan desigual que seguramente es parecido a Guatemala? Desconozco los datos pero deben ser parecidos. ¿Cómo integras a la gente que menos tiene en este mundo donde no habría subsidios, no habría asistencialismo para que se pueda llegar a un tema igualitario o un tema, ahorita tú nos podrás explicar cuál sería tu término y por el tiempo ya me quedaría en esa pregunta. No, no te preocupes. Con el compromiso de que después regreses, por favor, la política femenino. Este, para mí la peor desigualdad que hay en Latinoamérica no es la desigualdad económica, es la desigualdad ante la ley. Mientras tengamos desigualdad ante la ley y la gente en pobreza no tenga una seguridad y una justicia que les garanticen que no van a ser robados y no van a ser violentados, salir de esa pobreza va a ser más difícil, sobre todo cuando tienen trabas, trabas para tener negocios prósperos y transparentes porque hay oligarquías que a través de los gobiernos están altamente protegidas. En el caso de la frontera de Guatemala con México, tú ves en Tapachula la cantidad de contrabando y que es visto como contrabando cuando no es más que libre comercio entre personas que se están beneficiando. Entonces, para mí en el momento en que tú liberalizas los mercados pero a la vez hay una igualdad ante la ley, las personas en pobreza salen adelante. Por eso se van a Estados Unidos y arriesgan su vida, aunque no tengan conocimientos de inglés, aunque estén en tercero primaria, porque lo que van es a que los dejen trabajar en un ambiente de libertad, ahorrar dinero y poderlo mandar de regreso a sus países. Entonces, yo no veo a la gente pobre como, ¡ay, pobrecitos indefensos que no saben! No, una vez hay libertad, la propia movilidad social empieza a pasar, pero eso no va a surgir hasta que no tengamos igualdad ante la ley y mercados verdaderamente libres. Pues mira, si nos los permites, Gloria, ya se está terminando el tiempo. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es un honor tenerte porque obviamente eres una persona que todas las personas conocemos y que nos da muchísimo gusto que mujeres jóvenes como tú estén tratando de lanzarse a la presidencia. Estamos hablando ya del movimiento mucho más allá de cualquier cosa y creo que puedes ser, más bien, debes de ser un referente para muchas mujeres que nos gusta la política. Así que primero, muchísimas gracias y segundo, te queremos invitar nuevamente. Así que, por favor, hagamos un segundo podcast para que puedan hacerte más preguntas. No, yo encantada, de verdad, ha sido un gusto estar aquí con todas ustedes. Siganle echando ganas, creo que más mujeres haciendo esto abrimos las puertas y las mentes de las que vienen detrás de nosotros. Y a todos los que nos escuchan, de verdad es muy importante escuchar esta visión, ¿no? Cada una, cada entorno, cada estructura, tu pensamiento liberal hace que tengamos diferentes visiones y eso es lo importante, ¿no? Que como mujeres escuchemos esas visiones y veamos más allá de lo que nos han contado y de lo que nos están diciendo los propios gobiernos. Entonces, yo creo que eso es lo que alimenta política en femenino. Eso es hacer política en femenino desde una nueva energía de colaboración, conciliación y una nueva perspectiva. Oye, perdón, Gloria, pero yo no puedo despedir el programa sin agradecerte porque eres una bocanada de aire para las mujeres que hacemos política. Gracias. Yo te quiero decir que la vida política es, tú lo sabes, la vida política es dura. Contra nosotras es dura, es cruel, nos lastima, se mete con nuestra vida personal, con nuestra familia. O sea, hay momentos que seguramente te ha pasado, yo soy diputada local, llevo seis años, bueno, nueve años en esta chamba política, soy joven y la verdad he habido momentos que me he sentado en la sala de mi casa a decir, ¿qué carajos hago aquí? Y si me matan, y si me meten a la cárcel, y si algo me pasa, y si mi hijo, y tenerte aquí para mí, que soy quien le doy de la mesa, estoy en el ejercicio de la vida política, es decirte, gracias, eres una chingona y nos haces a todas decir, por eso estamos, porque nos urge mujeres que nos amarremos bien la falda y que digamos, por mí y por las que vienen. Entonces, hoy eres de verdad una bocanada, que las mujeres sepan, las que escuchan política en femenino, las que quieren hacer política, que sabemos quienes estamos aquí con lo difícil que es, porque no es fácil, pero es necesario. Entonces, a ti y decir que eso hace ver lo que dice Kibernos, tu liderazgo importa, tu liderazgo importa tanto que hoy estás aquí sentada y que nosotras logramos el sueño de tener a alguien que intentó que esta candidata sea para ser presidenta de un país, nosotros que empezamos en pandemia a hablar entre amigas y entre chisme, eso se logra porque nuestro liderazgo importa. Gloria, gracias por inspirarnos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho y bandita, aquí está la prueba de que los sueños se cumplen. Bye, bye. Bye. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.